El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Hoy, especial Mesa Camilla. ¿Por qué? Porque Carmen nos va a contar a qué hora hay que beber agua. Carmen. Hola, buenas tardes. Ahora nos vas a contar... Sí, sí, sí. ¿Por qué y cuándo hay que beber? No, ¿por qué no? ¿Cuándo hay que beber agua? Buenas tardes, Mari. No, no, no. Las tardes. Ah, la mejor hora. La mejor hora. La mejor hora, qué bueno está eso. Oye, la mejor hora. La mejor hora. Con las horas que hay, tiene que ser la mejor hora. La mejor hora. Según estudios y según... Según estudios. Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, pues ya no nos dejes con la gana. Cuéntanos, cuéntanos. Claro, cuéntanos, por lo menos. La hora que es, ¿no está mal? A las seis menos cuarto de la mañana. Jesús. Tenía sed de agua. Así que poner el... No, no por Jesús. Poner el reloj. Poner el reloj a las seis menos cuarto de la mañana. Mira que es cuando se levantan mis chicos para irse a trabajar. Mira, ya sabes, aprovecha antes de que... Es que yo no soy mañanera. Mira con lo que me gusta a mí beber agua, pero yo por las mañanas déjame. Sí, pues nada, hija mía. Dicen que será porque el cuerpo está más relajado. Carmen, pero pusiste el reloj para que tocara o que dio la casualidad que te despertaste. No, no, no. Que no me ha pasado a mí, ¿no? Que lo han dicho en televisión. ¡Oh! Yo creo que era a ti. No, no, no. Lo han dicho hoy en televisión. ¡Ay, qué bueno! Me se ha escapado. Sí, sí. Me se ha escapado. ¿En el corrillo? En el corrillo, que no lo he visto. Llega tarde del médico. Pero entonces ha habido muchos cachondeos porque decían que sí. Claro. Teníamos que poner el reloj. ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía. Es que a las seis menos cuarto de la mañana. Hay estudios que se han hecho. Sí, pero... Pues sí, puede ser porque el cuerpo está más descansado y la mente está más descansada. Pero vamos a ver. ¿Con qué cuerpo te levantas tú a las seis menos cuarto de la mañana, Carmen? No, no, si no te levantas. Vamos, que empiezas... Me da igual, te despiertas. Me empiezas con el masejito... Pero, Yoli, no empieces con esa pregunta. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Por qué? Porque no, porque no corresponde. Ay, yo a las seis menos cuarto... Dicen que cómo te vas a levantar a las seis de la mañana. A las seis de la mañana te levantas a lo mejor al servicio. Y cuando vuelves a lo calentito de la cama y a lo calentito del agua... Claro. Pues vamos, no me digas. Que te metes ahí y el masaje... Sí, sí. Pero doble. Yo hoy voy a ser guarrona como tú fuisteis el otro día. Voy a... Que a mí a esa hora me gusta. Vamos, y hablé de mi cuerpo y... ¿A ti a esa hora te gusta? No, me gustaba pues porque no me despertaban. Era empezar a tocar, un masajito... Entonces el cuerpo iba cogiendo templanza hasta que acababa la... Oye, es que a mí por las mañanas no me gusta. Ya no digo más, que a mí esto no me gusta hablar, ¿no? Yo soy de la hora de la siesta. Bueno, pero es que la siesta sagrada. Ah, las siestas es que son muchas. ¿Cómo que son muchas? Es que la siesta no tiene número de hecho 20, hecho 30 de cílicas de agua. Es que la siesta... La siesta sagrada. Como que he hecho 28, 30 bebiditas de agua. Las siestas son muy, 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 muy católicas. Que son muy buenas para ello. Que son muy buenas. Que se incita a ello. Sí. Tanto en invierno como en verano. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Empezamos que hace frío, levantamos la faldilla de la mesa, sale el calor de la... De la sufa para el sofá. Y en el sofá, ¿no? Hace falta de irse al otro sofá, sentarse, ¿no? Al otro sofá. ¿Cuántos sofás tienes tú para hacer eso? En la alfombra. Yo tengo dos. En la alfombra se hace de gloria. Mi Fátima se tenía que haber llamado sofá. Sí, ¿no? Mi Fátima se tenía que haber llamado sofá o Íñigo. Si hubiera su niño. Voy a empezar el programa. Íñigo, ¿por qué? Pues porque estábamos viendo el programa de Íñigo que hacía, que era muy bonito ese programa. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Os acordáis de Íñigo? El del pelo en bigote negro, tan guapo como estaba que, oye, ahora pues está el hombre bastante regularcillo. Y con ese... Sí, 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 sí. Mi Fátima está hecha así. Tú mientras mirabas al Íñigo... Pues se ve que mientras miraba al Íñigo el bigote te pone y te daba más de agua todavía. No lo sé. No sé lo que sería, pero que mi Fátima fue así. Fue así, fue así. Madre mía. ¿Va a pasar esto a ser, en vez de la mesa que había, la mesa del sexo, no sé, encuentro...? Bueno, sexualidad, podemos poner sexualidad viva. Porque muertas no estamos. La mesa X, dice Jesús. Por la mesa X, porque muertas no estamos, Jesús. Y como no estamos muertas, pues ya está. Y venga a beber agua, y venga. Lo único que tenemos bueno es la lengua para hablar. Ah, también es verdad. Ahora, por lo menos, no me hagáis decir algo que no debo. En la lengua vale para más cosas, no solo para hablar. Bueno, bueno, pero bueno, cuéntate algo. No, 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 yo que mis intimidades no las voy a contar. No, no, las intimidades no se cuentan. Así que cambiamos de tema, Mari, y sácate otro tema. Que hemos empezado muy verdes. Es que, claro, has venido diciendo lo del agua. Ay, pero es que iba a decir hoy toca. Hoy es un día guay para... Ay, pero si hoy podemos decir eso es sábado, sabadete. Sí, pero ahora ya se adelantan los días. Ropa limpia y buen traguete. Ya. De agua. Eso es. De agua. Ya está. Sí, sí. Parece una prolongación el programa hoy del lunes. Del otro día. Parece que no se ha terminado, seguimos de la misma. O sea, es que prácticamente es una cosa que no se ha terminado. Oye, Mari, voy a ser mala. Vas a ser mala. ¿Qué te pasa a ti en el Talbo? ¿En? ¿En el Talbo? Uy, en el Talbo. Voy a contar lo del Talbo también. Talbo, Talbo. En el Talbo, viviendo de viejas, de casas viejas, se llamaba. El pueblo. No lo cuento, no, no. Jalo, en paz, por Dios. Calla, calla, que eso fue bueno. Es que ya no hay trenes de esos. Es que ya no hay trenes de esos. Sí, sí, los hay, no te creas. Del vereito. No, si no hace falta el meneo. Tú dijiste que te vino muy bien el meneo. Lo que hace falta es que te dan más apuro porque no te puedes luego lavar, no te puedes asear un poquito. Las puertas están haciendo así, en la puerta no puedes abrir. ¿En la puerta de dónde? Y del servicio. ¿Qué es ese de si los servicios son como este vaso? Claro, bueno, pues ahí estirados como dos estatuas. Ahí, estiradito. Y ya está, y ya está. Y cogíamos de sobra. De sobra cogíamos. Cogíais el aire justo por ahí. Y no había Dios que abriera la puerta porque la puerta estaba tanca con nosotros. Y ya está. Y el talgo, como no sabíamos que iba a parar en la estación que nosotros íbamos a bajar, ¿cuándo? Que no nos dio tiempo. Lo peor es luego el terminar que a ver qué hacías. Madre mía. Vamos, ya no lo hice yo eso, más de beber agua en estos sitios. No, no, no. ¿Por qué? Porque a mí me gusta lo gasear de un poquito. ¿Cuándo saliste te miraban o qué? No, no. Luego cada uno iba suavío. Y además cuando salimos... Y yo como salía había que me dio tiempo de subirme la falda y bajármela y todo eso, pues ya está porque iba yo con falda. Era verano, anda, que si es invierno, que me tengo que bajar los panties y todo eso. Mari, por favor, por favor, Mari, ya está. Mari, ¿tus nietos escuchan el programa? Mi nieto lo saben. ¡Ah, que ya se lo ha contado hechos! Mi nieto lo saben. Porque algunas veces me dicen mis hijos, pero mamá, no lo cuentes. Digo, pero si es que tu niña ya con 20 años tiene que saber estas cosas. Y el niño con 16 ahora ya también. Y ahora tienen 16, pero de más pequeño, cuando no se enteraban, pues lo contaba también y ya está. Y mis hijas se reían. Y ya está. Y en las gasolineras ha pasado lo mismo. No digáis que nadie para el coche alguna vez en una gasolinera. ¿Tampoco? ¿Y a ser yo sola? Yo ni... No, diga que sí o que no. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. Pues ese día llevaba hasta faja. Me tuve que quitar la faja. Pues Mari, por favor. Hasta la faja. Ya no sé si seguir contándolo, pero eso fue que nos bajamos del coche y se ve que había otro coche con la misma condición. ¿Me entendéis, no? Sí, sí. Y creo que los... Como lo estén entendiendo los oyentes también. Como lo del conductor que viniera meándose de verdad. Y ya mi marido ya salió con el coche, salía con el coche y claro, el tercero así el coche. Yo veo que otro coche está haciendo así. Venga, venga, venga. Digo, nene, no, ¿os habrá movido el nuestro de esa manera? Dice, pues igual, ¿qué quieras que haga el coche? Ay, que en el coche, yo pensé que os metíais en el servicio de la gasolinera. No, 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 en mi coche. Ah, yo en el coche sí. Tú un balos asiento. Yo pensé que me había preguntado en el servicio de una gasolinera. Mi mamá me extrañaba a mí, que tú no hubieras catado esa carne. Me extrañaba a mí. Pues no, yo en mi coche, ya te digo, llevaba hasta la faja y todo. Bueno, yo me quité la faja y punto. Y se acabó. Y ya está. Mira, ve, todo lo que llevo adelantado, por lo que llevo ahora atrasado. Que te lo quite. Y luego me ha comprado mi nieta una taza y pone, abuela, que te quiten lo bailado. Digo, yo, es verdad, hija, ya va a rato. Pues ya está. Así que mira. Y la tengo para desayunar todos los días. La tacita. Y para eso la tenés muy reciente. Luego que te quiten lo bailado. Claro, exactamente, por eso. Bueno, pues nada, vamos a ponernos un poquito más relajantes. Más relajantes. Que esto me ha causado a mí mucha sensación, no sé a vosotros, pero Cristina de Borbón, no le han concedido la ley botín y tiene que sentarse en el banquillo. Como lo veis, al final no se salvará. Y no debe de salvarse. Y no debe de salvarse. Pero bueno, Mari, yo no te entiendo. Si es culpable, te pague. Mi marido no me entiende tampoco. Pues no, no te entiendo. ¿Tú es que venías para monárquica o venías para, no sé, no sé? ¿Qué pasa? Que la Cristina de Borbón por ser hija de quienes no se acordó cuando metía la mano. Yo creo que digo de quién era hija. Pero vamos a ver, si es inocente, ¿un juez lo dirá? No, no, ya no es inocente, por lo visto, ya ni le van a dar la ley del botín esa ni nada, ya se va a sentar en el banquillo y como mínimo ocho años de cárcel. No, 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 eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. A la cárcel no va a entrar. Eso con seguridad. Tiene, bueno, yo te voy a decir una cosa. Si no le dan la ley del botín este como yo he leído y he puesto aquí esta mañana. Yo creo que ahora mismo con los problemas que hay en España, con este caso, la justicia es donde tiene que demostrar que es justa. Sí, sí. Ojalá, ojalá. Entonces, yo pienso que se deberían de ver las cosas como son y creo que lo van a hacer. Si es inocente, saldrá. Y si es culpable, entrará en la cárcel. No, no, yo estoy de acuerdo. Es que ahí hay mucha fuerza decir la hermana ahora o hija de un rey que hemos tenido años. Era hermana del rey que está en posición ahora. Yo es que lo veo eso, lo veo ni siquiera. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Y luego lo veo muy mal. Ese marido, ¿qué es lo que coña ha hecho? ¿Y ella por qué lo ha consentido? ¿Que tenía ya los cuatro hijos o no? A lo mejor no los tenía todavía. Eso empezaría antes. Empezaría con el primero porque es que no sé los años que... No, pero sí. Ya tenía los cuatro hijos. ¿Los tenía ya cuando pasó eso? Sí, sí, sí. Por primera vez. Pero si una de las cosas que pagaban eran los cumpleaños y los viajes a Aero Disney y esas cosas. Ahora, yo lo veo, mira, por un lado lo veo mal porque yo he querido y quiero a la familia real, por lo que sea, no lo sé. A mí me gusta mucho la vida de los reyes. Yo me he leído muchas entidades. Marí, pero si eso me parece... Y me ha gustado, no sé si será por eso. Marí, pero eso me parece perfecto que tú seas monar. Porque yo a la reina la veo y le digo, pero ¿cuánto sufrirá esta mujer? Pues como la madre de los demás. Escúchame una cosa, pero si a mí eso me parece bien, que tú seas monárquica y que yo lo respeto y me parece perfecto. Pero lo que no puede ser es que porque tú seas fiel a alguien o a algo... Perdónete lo que ha hecho. Claro, tú digas que no. No, señor, si lo ha hecho, lo ha hecho. Y que lo pague. Es que hay que ver. Y con cuatro niños que me lo dice mi marido esta mañana. Pon la tele o ven que te digo lo que están diciendo. Digo, venga, pues dímelo. Y digo, bueno, y con cuatro niños, esa mujer, que ya son grandes, pero son cuatro hijos. Pero qué vergüenza ahora irnos a los colegios en cualquier sitio. Qué vergüenza. No, y que eso ahora va a estar escrito hasta en las enciclopedias que sigan saliendo. O los libros de colegio, las asignaturas que tengan, o como se le llame eso a los libros. Que no van a salir los libros próximos con eso. Como que nos han salido en los libros nuestros lo que hizo Alfonso XIII y Alfonso XII. ¿Ha salido? Que fueran otros puteros igual. Claro, pero ha salido. No ha salido, madre. Sí, sí, hombre. Están algunas enciclopedias. Sí, sí, menudo... Están algunas, están algunas, Carmen. Lo que hicieron y las novias que tuvieron y con quién estuvieron. ¿Y las enciclopedias eso? Sí, y además, entonces, ¿qué pasa? Que esto de los reyes es, como lo diría yo, que es reglamentario a que si uno lo hizo en el año 1500 y pico, lo haga otro en el 2016, que estamos. Bueno, menos, porque el hombre no vivía, no estaba haciendo eso. Porque el hombre no llevan tantos años y que ahí tienes al hermano de don Juan que no le llegó a reconocer su padre. Y ya. Y es igualito que él, o sea, que es que han sido todos así. Es que él ha metido la pata también, nuestro rey, este don Juan Carlos igual. Lo ha metido la pata, con Corina, sin Corina y lo menos Corina. Ha metido más que la pata. Ese ha bebió agua en no sé cuántos vasos. Pero yo me da pena de esta muchacha y luego pienso que, claro, que os habréis dado cuenta también de que la Pantoja, cuántas veces ha dicho que si hay una ley para uno, que la tiene que haber para todos. Y si ella iba a la cárcel, que la Cristina de Borbón tendría que ir también. Eso se lo he oído yo a la Pantoja decir. Y a los periodistas, y a sus abogados, y a toda esa gente. Ahora. Si os parece, recordamos lo que es la doctrina Botín, para que así nuestros oyentes sepan de lo que hablamos. Tiene su origen en una resolución del tribunal en el 2007, en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción a las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de un juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobrevivimiento de la causa. Ya ves. Y si no hay esa ley, ¿qué pasaría? Pues no lo sé. Si no hay esa ley, ¿qué libertad le dan a San José? Pues no, hombre. Lo que pasaba antes es que era sí o sí. Tú pasabas por un juicio, demás y demás. De esta manera puedes solicitarla y no tener que estar en el juicio, no tener que estar, bueno. Es que de verdad. Sobre todo... Esto sí pasa hace unos años, no se enteran ellos. Lo que pasa es que ahora hay una revolución muy grande y está saliendo todo lo que tenía que haber salido desde el principio. Pues sí. Y todo lo que no sabemos. Ay, madre mía. Mira a los valencianos la que traen ahora. Yo soy... Con eso sí que me quedé parada el otro día. Yo soy de las que pienso que si de todo esto nos estamos enterando, ¿qué no sabremos? ¿Qué no sabremos? Que haya salido ahora eso después de las elecciones y después de todas las cosas que haya salido ese movimiento. Pero ¿por qué no paran de investigar? Con la decentita que era la... Mira. ¿Quién era decente? Ella, se hacía la decente. ¿Pero quién era decente? ¿La Barberá? ¿La Rita Barberá? Anda, anda, anda. Hombre, ella no era mala. A la Barberá no la han imputado ni nada. Ya, ya hablaremos. Acuérdate. Bueno, esa está más protegida. Acuérdate. Bueno, yo le estoy protegida, vale, pero que está metida en el ajo sí. Hombre, claro que lo está, pero... Acuérdate, está hasta las trancas. Hombre, claro que si todos sus manos derechas y sus manos izquierdas están metidos en el ajo, no lo va a estar ella. Ya, listo. Lo que pasa que tiene... Bueno, es que me voy a callar, es que no quiero hablar cosas así. Sí, la verdad es que son cosillas que te llegan como... Eso, Jesús, que la que va impresa soy yo, como diga lo que pienso. Como voy española, Jesús. Madre mía. Se nota eso. Es como Rajoy. De repente le toca la reunión con el rey y no presenta investidura. Qué casualidad, no presenta investidura y seguidamente... Sale lo que sale. Sale a la luz esto. Venga, por favor. Y anda, que es pocos millones también los que van derrochando. Los que han derrochado... Madre mía, yo me quedé la otra tarde... Todo lo que quiera. Me enteré, más vale tarde, no sé si veis el programa ese. En la sexta. Más vale tarde. Después de zapeando. Que empieza. Y me quedo así en el sofá. Yo lo oí y nosotros... Pero que estoy escuchando. A las dos, lo ponemos en la sexta. Ya lo habían dicho a las dos. Y fue donde me enteré yo. Pues yo juego a las seis y algo empieza ese programa. No, no, sobre las seis o por ahí. Digo, madre mía, pero bueno, entonces esto, ¿en qué quedamos? ¿Este hombre vive bien en ese partido? ¿Se queda como si se va? Y mientras ha estado de presidente y sigue y quiere seguir... Y todavía quiere insistir. Con la que está liando. Y claro, los que van a entrar quieren todo eso limpio. ¿Y cómo lo limpian? Pues sacando a la luz todo lo que hay. Por eso no se deciden. Yo no entiendo mucho de política. A lo mejor estoy hablando cosas que se me están antojando a mí o por lo que tengo por oídas o lo que estoy oyendo y lo que estoy aprendiendo estos días. Pero, ¿por qué el Pedro está que no, que no, que no? El otro es que se quieren meter. El otro es porque los ponen por arriba. Dice que no se ponen en el gallinero. Entonces, ¿qué quieren? Que sí, que sí, que llevas razón, Mari. Pues, Mari, yo pienso que no están de acuerdo los de Podemos. Sigo diciendo que yo no soy simpatizante de los de Podemos para nada. Hay muchísimas cosas que tienen razón. Pero yo tampoco entiendo que siendo el tercer partido más votado, les coloquen en el gallinero. Pero, claro, lo lógico es que les pongan, pues, a continuación, con el croquis que han hecho ellos. El croquis que han hecho ellos, que le pilla todo un poquito así por arriba y luego ya bajan hacia abajo. Exactamente, que sí, está el PP, está el PSOE y está el PSOE. Ese le veo yo mejor. ¿Por qué les tienen que subir ahí arriba? Arriba pueden subir los que menos... Que les ha votado la gente. Los que menos qué. Los que menos pimpen en el partido. Ay, Mari, o a los que más miedo se les tiene. O a los que más miedo se les tiene. Yo no estoy de acuerdo en eso. Mira, lo que no puede ser, y yo no soy ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni de uno, ni de otro. No, yo tampoco, es hablar por lo que estamos escuchando. Porque yo tengo mis propias ideas ante la política. Claro. Pero me da igual como si hubiese sido en vez de Podemos Ciudadanos. Igual, igual, igual. Es que la forma que lo hicieron, esa distribución, no tenía sentido ninguno. No tenía, no tenía sentido, no. No, no, a mí no me gustó tampoco. Se ha incorporado con nosotros Jadi. Buenas tardes, Jadi. Buenas tardes. Nuestra becaria de la Universidad Carlos III. Buenas tardes. Hola. Estamos hablando de actualidad y cotilleos. Ana, hemos tocado la política. Ay, Dios mío. Con la política. Llevamos un mes todavía y no tenemos ni presidente del gobierno. Eso es lo que estamos hablando. Porque, claro, yo... Bueno, tener si tenemos. Bueno, un competente. Porque sigue en funciones el que está, claro. Pero en funciones... ¿De qué manera? Sí, pero mira, ya da todas las cosas que ha firmado. En funciones negativas. En funciones las cosas que ha firmado ya. Claro, si es que ahora mismo es el presidente del gobierno. Ya ha dejado las cosas mal hechas para todo lo que va de año. Pero vosotros entonces, ¿cómo veis? Que él esté todavía y que también esté todavía el Pedro Sánchez. Eso sí. ¿Pedro Sánchez no está? Diciendo que no, que no, que no. Es que tiene que seguir diciendo que no o no. No, es que si siguen diciendo que no, que no, que no, lo que va a formar al final son unas elecciones. Y si forman unas elecciones va a ser peor porque, por ejemplo, los que votaron al PP o los que votaron a Ciudadanos, depende de los votos que hayan sacado en las primeras elecciones, en las primeras elecciones generales, se van a llevar todos los partidos. Y en este caso, por ejemplo, PSOE podría bajar y Podemos podría bajar. ¿Tú estás segura de eso, Jadi? Yo estoy segura. Pues yo opino lo contrario. Yo estoy segurísima. En este caso, quiero ir de sobre todo Podemos. Yo opino lo contrario. Yo también. Y más con lo que ha pasado en Valencia, ahora no va a interesar unas nuevas elecciones. Yo creo que no. ¿Que van a interesar o que no van a interesar? Que no van a interesar. Claro, no interesa. Porque creo que va a salir perdiendo el PP. Pero claro, eso es una opinión personal mía. Yo siempre he dicho, antes de que estuvieran las elecciones, que el próximo presidente de gobierno iba a ser Pedro Sánchez. Porque es que yo, como no veo la política, igual que todo el mundo, como soy así de rarita, pues lo llevo viendo venir desde hace mucho tiempo. Y ya veréis como al final termina siendo presidente del gobierno. Totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, si hay unas elecciones, creo que la posición que está teniendo Pedro Sánchez de no querer pactar con el PP, aún le iba a dar más votos. Que ha dicho que no, y que no, y que si no se entera Rajoy de que no, que no quiere... Porque si llegan a juntarse PP y PSOE, PSOE se hunde total. Se hunde. Pero total. Pero que se hubieran juntado antes de salir lo de Valencia. No, no, cuando Rajoy se lo propuso a Pedro. Porque es que lo de Valencia yo no me lo esperaba, ¿eh? Ay, Mari, y lo que queda por salir. Y lo que quedará, ya sí, ahora sí pienso. Y lo que queda por salir. Desde mi punto de vista, Pedro Sánchez dice que no quiere pactar con PP, pero en cambio, hace unos días atrás, está habiendo unas vías para tratar con Ciudadanos. Ah, con Ciudadanos. Sí, porque Pablo Iglesias se lo propuso a él, pero él le dio una negativa directa. En cambio, con Ciudadanos sí, porque ahora, de repente, su partido político y el de PSOE tienen similitudes parecidas. Vamos a ver. Sí, pero con Pablo Iglesias no le dio una negativa. Le dio una negativa a darle la vicepresidencia. Exacto. No a pactar con él. Claro, pero es que Pablo Iglesias le dijo que el único modo que él tenía de pactar con él sería siendo el presidente, el presidente y vicepresidente. No, pero eso se lo dijo al rey, no a él. Eso se lo dijo al rey. Sí, que a él le parecía lógico que si pactaba con el PSOE, él fuese el vicepresidente y algunas carteras más, pero a Pedro Sarche no se lo ha dicho, se lo dijo al rey. Hombre, pero eso está en reunión. Sí, eso está en reunión. El rey sí que tendrá una bola bien hecha también. Madre mía, madre mía. Que tienen que obedecerle y no saben cómo. Y el presidente, ¿cómo creéis vosotros si hubiera dicho, Dimito, me voy a hacer vosotros lo que queráis? ¿Cómo hubiéramos visto esto? A ver si hubiera. Voy a mentar yo también. Eso hubiese sido un milagro. Que dimita, no, pero que dimita él no, que dimita el partido entero, a ver si me entiendes, Noel. Exacto. A ver si dimite él que hubiera dimitido, según se ha venido diciendo a primera hora. Dimite. Y la semana esta ha sido cuando ha salido lo de Valencia. Dimite y sale lo de Valencia. ¿Qué pasa ahí? No, pero él no ha dimitido. Él no ha presentado. No, él no ha presentado. Que hubiera dimitido y sale lo de Valencia. Además, él no presenta investidura porque así tiene la puerta abierta para poder seguir trabajando y si hace alianza con algún grupo y llega a poder, a tener más escaños, quitará al presidente que se ponga. Sí, pero yo digo, ¿no creéis que ahí habrá tenido él algún chivatazo de que va a salir esto, no te vayas? Pero, ¿qué chivatazo va a tener, Mari, que él sabe toda la corrupción que hay en su partido? Sí, lo sabe, pero no sabe que iba a salir a flote. Pero cómo, madre mía. Cuando le dice te quiero, que te quiero, lo habéis visto, ¿no? No, no, que te quiero, que mi casa es tu casa, que te puedes ir a Pontevedo. No, no, cara a cara en un mitin. Ah, pues yo le he dicho su trayecto. ¿A quién se lo dice? Al tío este que ha salido ahora de Valencia. Al, 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 como se llama. Sí, es que vaya nombre, para aprendernos los nombres también. Los nombres familiares. Yo que sale claro los nombres, eso, perdón, gracias. ¿Cómo se llama? Rus, Arus, Rus, Arus, Arus. Arus, Rus, 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 solamente. Pero si es en brebandando y se va riendo. Claro que se va riendo, porque sabe lo que se le avecinaba. Pues es en un mitin. Es el que ha dicho eso. Claro, Rajoy dando el mitin, pues sería en Valencia, y le dijo que le quería, que le quería, coño que te quiero, pero así, coño que te quiero, que mi casa es tu casa, que mi casa en Pontevedo la tienes a tu plena disposición. ¿Todos en el mitin? Eso se ha visto. De verdad, hija mía, yo lo veo esto. Yo estoy deseando de tener presidente, no sé vosotros. Pues yo no lo sé. Yo sí. Yo sinceramente. Pero claramente. Algo tenemos que tener. Claramente, no engañándose unos a otros, ni poniéndose en posición que no les corresponde. Está muy triste la cosa. No, que sea coherente lo que vayan a hacer. Yo quiero un presidente que trabaje por y para el pueblo. Tanto que se fijan en las políticas de Holanda, Polonia, Noruega, todo eso. Vale. Pues síganla. Sigan esas mismas instrucciones. ¿Por qué esos pueblos están tan bien? Claro. ¿Por qué la gente está tan bien? Tiene la educación de que, vale, a lo mejor hay corrupción, pero es un tanto por ciento mínimo. En cambio, España ha salido ahora, creo que ahora tres años, un estudio que es el segundo país más corrupto. O sea, es que es vergüenza ajena que un país como Venezuela o un país como Colombia, México, ponga a España como el país más corrupto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Jadi, pero ha sido así toda la vida. Es una vergüenza. España ha sido un país que la construcción, en pleno auge, todo funcionaba con el dinero B y llenándose los bolsillos. Claro, pero como no afectaba tanto, pues nadie se daba cuenta. Con el tema inmobiliario y de la construcción. Ahí es donde empezó todo. Y ahí es donde empezó a subir la vivienda, de la manera que hemos comprado los pisos y se han vendido. No, no, pero vamos a ver. Por las cosas, ¿o no? Si se ha most visto atrás, en la última época de Felipe González, ya estuvieron en la cárcel también por... Sí, pero... Yo creo que salió eso y ya no se oyó más nada. Pero aquí acaban de salir cosas. Claro, a ver, salió eso y no paró. Porque luego, hasta que no entró el PP otra vez, y ahora han tenido los del PSOE, toda esta gente, que los está obligando y está burbando de la mierda. Y los de Suárez, y tú conoces también, ¿no? Al presidente Suárez, allí yo. Sí. No me quiero, no me viene a la memoria de algo que pasó, pues mira, lo pasó también. España ha sido corrupta siempre. De acuerdo, ha sido... ¿Qué pasa que la época de Suárez fue lo más pasivo? Cuando había una dictadura, porque era el dictador el que se llenaba los bolsillos y los que querían estar al lado de él o él quería que se los llenaran. Con la primera democracia, tres cuartos de lo mismo, con la construcción, con que España siempre ha movido el dinero como le ha salido de las narices, sin, sin, lo diré, sin estar reflejado en un sitio. Es que, de verdad, yo no sé. Ha sido doctora la vida desde que yo tengo 45 años. Ya hoy no he oído nada, mi marido se traga eso. Yo desde que tengo uso de conciencia. Pero estaba igual a lo que te dedicaras. Tú cobrabas un dinero y un sobre en B, no sé qué, tal, tal, tal. Sí, sí, a veces ha pasado eso. Era como funcionaba eso. Es que a veces no, Mari. Toda la vida España ha funcionado así. Sí, te ha dado por debajo siempre tanto algo. Toda la vida. Y España llegaba, nosotros nos quejábamos, es que los extranjeros trabajan por cuatro duros. Y sí que la culpa es nuestra. Porque nosotros éramos tan chulos que decíamos que no trabajábamos y no eran por X pesetas. O éramos tan chulos que decíamos, ay, venga, sin contrato me pagas más, no me hagas contrato. O llegábamos y, por favor, vamos, o sea, íbamos a cambiar de tema, que esto es la mesa camilla. No sé qué aquí se ha caliento. Mira, es que hay que hablar de todo. Y esto está tan sumamente caliente. Vas a cambio, vas a cambio, cabrón, que la mesa camilla. Yo es que veo las noticias y me enfado. Siempre. Mira, te puedes creer que es que no veo ya ni las noticias. Yo no soy de ver las noticias, de ver los telediarios, pero sí me gusta leerlas, ¿vale? Sobre todo ahora como hay internet. No, pues a mí me gusta ver para ver las caras, para ver lo que dicen. Es que ya, mira, además tengo un chivato que me saltan las... Mira, cada vez que me saltan, es que no leo ni el titular, lo borro, lo bajo. Dios, qué paso, de verdad. Es normal. En fin. Bueno, ¿qué más cositas me traéis, chicas? A ver, Carmen, suéltate algo. Nadie nos ha dicho nada. Bueno, Carmen ya se ha soltado bastante, que ha dicho que hay que... Pero si yo os he dicho ya todo lo que sabía de eso. Entonces, nosotras llamamos beber agua a hacer el amor. Ah. Y antes nos ha estado diciendo, Carmen, que las mejor horas son las seis menos cuarto de la mañana. Madre mía. Sí que hay que tener... Las pruebas. Las pruebas de la hora. Si vienes de juerga, lo comprendo. Claro, claro, claro. Ah, ahí está. Tú imagínate que te tengas que levantar a trabajar. Madre mía. Yo se estaba diciendo, digo, las seis menos cuarto se levanta mi chico y vamos, que nos acerque. Carmen, vamos a volver otra vez a las mismas, pero ya que está aquí, se me olvida tu nombre. Adi. Adi. Sí. Que dices que a las seis de la mañana hay cosas que nos pasan, no sé a vosotras, si os ha pasado. ¿Estás casada tú también, Javier? No. No. Bueno, te pasarás. Pues te vas de baile esa noche y, claro, te acuestas como mínimo son las cuatro de la mañana. Te vas a acostar a la cama, el camisoncito y a dormir. No. Ahora sí. Ahora con mi edad ya sí. Vienes de bailar, si es que vienes de bailar. Y a lo mejor te acuestas y a dormir porque vienes cansada y tal. Pero te acostabas y tan ricamente. Y te tenías que levantar a las siete de la mañana y te levantabas tan fresca. Totalmente de acuerdo. Eso ha pasado. Y pasa. Y a mí no. A todas. Y pasa. A todas. O sea que el matrimonio es así, o sea que la familia es así, o sea que las parejas son así. Que hice una consulta al médico. Que no sé. Pues por mi bajo deseo. Y me dijo que cambiase los ritmos de mi vida. Que por lo menos una vez al mes me fuese por ahí a cenar y a bailar. Que eso une mucho a la pareja. Y hace que te cambien los pensamientos porque el baile anima mucho a la persona. Que te hinches a beber agua. Ay, Jesús, te he partado, Jesús. Ay, Jesús, que te cortas. Que te hinches a beber agua ahí. ¿Se oye o no? Dilo otra vez, que no te hemos oído. Que se hinche a beber agua. Que te hinchas a beber agua. Bueno, no te cuento. Pero como una loca ahí. A ver, Jesús, por eso no voy ni a cenar ni a bailar. Bueno, espera, estoy atando cabos. El otro día dijo que ella... Porque todo esto, Jari, sale porque hace unos días hablaban sobre un... Se había hablado en televisión que sobre la edad de ella, si la libido baja, no baja o demás. Y Carmen decía que una vez al mes, siempre yo decía que eso era muy poco. Demasiado. Eso era muy poco. Yo lo veo muy poco. Claro, ahora asocio yo. Ah, o sea, tú una vez al mes te vas a bailar y a cenar, jodida. Ahí es cuando toca. Ahí es cuando toca beber hasta un litro de agua, oye. Y luego que yo digo, yo siempre me voy a acordar de una amiga que yo tengo todavía en Murcia. Que decía Elena, que se llama, no sé si me estará oyendo, si me oye, pues mira Elena, va por ti. Que decía ella muchas veces, Mari, ¿esta noche qué? Digo, ¿esta noche nada? Digo, pero es que anoche tampoco. Dice, ¿y cómo fue el día? Digo, pues muy mal. Dice, pues por eso te va mal la noche. Y por un lado, lo piensas, lo analizas y es cierto. Como el día, el matrimonio, te vaya mal. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué te dije? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Cuándo has hecho? Pues mira lo que has hecho aquí. Pues mira lo que has derramado. La luz luciendo, la no sé qué. Llega la noche y dice, con todo lo que me ha dicho a mí hoy, me voy yo a extender aquí a darle agua. Ni medio vaso de agua. Mira, lo que sí es cierto es que el ser humano cuantrimonio nos hace menos peso. Eso es verdad. ¿Eso es verdad o no? Es pereza. No, lo que está diciendo ella. Pereza. El ser humano cuanto menos... Y cuanto más haces, más quieres. Porque cuando lo haces como realmente te gusta... Pero la edad lo requiere, yo creo también. Pues dale con la edad. Sí, sí. Yoli, sí. Te vas a acordar de mí. El día de mañana. Yo creo que la edad no tiene que ser. ¿Tú te crees que tener 70, 80 años es como tener... ¿Y cuál es el problema? Te voy a poner nada más que los 50. De los 50 a los 60. Y ojo, los 50 a los 60, los míos... Fabulosos. Pero... Ahora ya no son igual. No, claro que no. Pero yo soy de las que pienso... Que la edad está en la mente, no está... Está en tu cuerpo. Javi, yo soy de las que pienso. Pero la mente no te funciona. No te funciona ya de esa manera. Y tienes la experiencia. Que ya es un grado. Claro. Luego ya con cierta edad, el miedo a quedarte embarazada no existe. No, claro que no. Tienes todo el tiempo libre. Pero luego... Todo el tiempo del mundo. Claro. Los hijos se te han ido de casa. Bien. No, eso no porque se vayan de casa. Pero bien. Bueno, pero sí. Pero sí, sí, sí. Escuchen que hay otro tema. Hay otro tema. Que eso es cosa de dos. Hombre, claro. Y la mujer... Pero el hombre también le cuesta. No vayamos a dar el punto a la mujer nada más. No, no. Si no le podemos dar el punto. Ya no estamos hablando de lo mismo. Si es problema del hombre. Claro, no, no. Ya no estamos hablando de lo mismo. Porque sí... A ver, cuando... El hombre antes... A lo mejor el que lleva la voz cantante o no... Bueno, depende. Es que yo creo que primero que falla... Depende. Antes se empieza a fallar el hombre. Pero si el hombre viene un poco alegre y aunque tú no quieras nada, si empieza a tocarte o acariciarte, caes. Pero si él ya tampoco, pues es que ni él, ni tú, ni ninguno. Ay, qué pena. ¿Sabes? Si es que esto es así, no te hagas mayor, párate en la vida. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo por eso me lo he cogido con muchos menos años que yo. Pues nada, aprovechate. Para que lo hayamos compensado. Oye, como la Sonia... Como la Sonia Ferrer, ¿os habéis enterado? No, dime. La que se fue con él es casi. Sí. Pues el marido ya tiene una, pero es que ella se ha buscado uno, que ya salió el otro día en lecturas. En lecturas creo que es con 25 años. Pues además... Joder, pero eso es demasiado joven, eso es un niño. Y sus compañeras, que fue en la mesa de donde Mariló, ¿no?, del programa de la 1, lo estuvieron diciendo y ella no lo negó. Y además salió en la pantalla, ¿no?, en la portada. Y tiene 25 años. Pero bueno, que ella tiene 35. No, no, no. Sí, sí, sí. Ella dijo que tenía 35. Sonia tiene 45. ¿Qué dice, Mari? Por favor. Va a tener 45 años esa chica. Jesús, por favor, Sonia Ferrer, ¿qué años tiene? No, 35 años dijo que tenía. A ver si lo puede buscar, que no salgamos de... Porque 10 años, si el hombre es 10 años mayor que la mujer, no pasa nada. Si el hombre es muy mayor del marido que tenía antes, si le lleva a la que se ha juntado ahora, ella es 16 años más joven que él, con la que se ha juntado él. Yo me llevo 8 años con mi pareja, yo soy 8 años mayor. Que los años no cuentan, ¿eh? Mari. Te quieres y punto. Que ella dijo que ella estaba en la treintena, que ella tenía 35 años, que se llevaban 10 años, que tampoco era tanto. 38, dice Jesús. Pues ella dijo 35. 38, ¿te sale a ti 38? A ti, pues yo creo que dijo 45. Sí, hombre. ¿Cómo hablan todos a la vez? Ya. Es que con 25 años yo, no sé, será porque tengo un hijo de 26. Pero 25 años es muy joven. No, no, no. Y muy escamada. Y encima, hombre, que con 25 años todavía no tienen ni dos dedos de frente, ¿no? Por favor. Ahora, que te hagas una cosa a ella, ella es una maestra. Ella es una maestra. Bueno, será, será. No, porque sabéis quién es, que ella es una maestra, lo puede enseñar divinamente, ya ves tú. ¿Es una maestra de qué? Bueno, pues ya lo sé. ¿Ella no va a ser una maestra después de con quién ha estado y con quién ha estado y de la manera que ha estado? Esa sale maestra, pero con sobresaliente. Pero hablando de esto, me reí el otro día una foto de Facebook, decía, si no tienes pareja no te preocupes, porque Jennifer López, su novio tiene 22 años y ella también creo que tiene 40 y pico, y Madonna casi anda por los 50 y su novio tiene 25 años. Dice, a lo mejor el tuyo no ha nacido todo. ¡Ah, qué gracia! No te preocupes. Sí que pasa, ¿eh? Sí que pasa. Lógicamente. Pero increíble, increíble. Pero bueno. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber venido y hacerme compañía. Bueno, pues queda un apunte para el lunes. Nos vemos el lunes puntuales a las 5. Sí. Gracias, chicas. Gracias. Exactamente. Bueno, bueno. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, de 10 a 1, las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena.